Quiero en esta oportunidad expresar mi agradecimiento al dador de la vida, al creador del universo, por los logros que hasta el día de hoy nos ha permitido tener. Quiero darle las gracias a ese Dios maravilloso, como dice la Biblia, dice la palabra en el Salmo capítulo 1, Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso lo hemos visto nosotros a lo largo de la trayectoria de vida. Desde el momento de entregarle uno su vida, su corazón al Señor, son los frutos, los resultados de muchos años de trabajo. Así de que estamos celebrando hoy este día, 5, 6 y 7 de diciembre del año 2024, el nacimiento de una nueva obra, una nueva iglesia aquí en Guatemala, exactamente en el municipio de San José Acatempa, aldea La Carretera San José Acatempa-Jutiapa, Guatemala. Si eres de las personas que todavía eres tocada por Dios y nunca has sembrado una semilla para la iglesia, aquí en Guatemala, te hago la cordial invitación a que siembres una semilla económica. 3033-1202. Ese es el número al que tú te puedes comunicar con nosotros para ver de qué manera nos puedes hacer llegar esa ofrenda generosa para poder continuar con el establecimiento de la obra del Señor aquí en Guatemala. 3033-1202. Esperamos tu llamada o tu texto en WhatsApp, ya que ahí nos vamos a contactar de una manera más adecuada, más precisa y más correcta. 3033-1202. Pastor, ustedes van a inaugurar la iglesia, pero ¿necesitan dinero? Claro, nada es regalado, todo es vendido, desde un lapicero, desde un clavo, hasta un bloco, mano de obra. Así de que sí necesitamos de tu ofrenda. Dios te bendiga, Dios te guarde, esperamos que seas generoso y que Dios toque tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!